Bueno, pues buenas tardes y gracias por venir. Bien, antes de nada debo decirles que organizando la clase estos días me he dado cuenta de un pequeño error y es que creo que en lugar de seis clases deberíamos haber dado siete para haber hecho una introductoria. Bueno, como eso ya no lo podemos paliar, lo que voy a hacer es hacer una pequeña introducción que le restará un poco de tiempo a esta clase, pero que tampoco me va a agobiar porque va a ser una clase suficientemente desorganizada como para que si fuera necesario pues alguno de los temas que se hayan quedado en el tintero se puedan recoger en clases sucesivas es lo bueno que tiene que ser un curso, que lo que no digamos hoy pues lo diremos en otro momento incluso si fuera necesario al final inventarnos una séptima clase pues lo podríamos hacer sobre la marcha si te atina bien prestarnos otro día más su salón de actos. Bueno, sí que quisiera decirles que este curso en realidad es un libro por razones técnicas y humanas el libro no saldrá ahora sino que en principio saldrá en el último trimestre de este año pero la idea realmente es que utilizar estas clases para plantear unos temas a discusión y que estos temas permitan luego ser corregidos y mejor redactados en un libro que por cierto en principio será una edición digital también con la intención de que le pueda llegar con facilidad a todo el mundo y con la también segunda intención de que en cualquier momento se pueda hacer fácilmente una segunda edición si a alguien no le ha gustado lo que ponemos en la primera pues inmediatamente lo corregimos y lo cambiamos es decir, bueno pues eso, que en principio la idea sería soltar una batería de ideas discutirlas con ustedes y con quien se deje y en función de eso tratar de redactar una historia de los últimos 40 años del arte en Canarias básicamente porque partimos de la idea de que es necesaria es necesaria porque ha pasado un periodo de tiempo suficientemente prolongado desde la democracia para acá además se da esa simetría de que son los 40 años después de los 40 años que parecía que favorecía un poco es decir, la efeméride de la propuesta del curso y después porque como trataré de convencerles a lo largo de este curso desde mi punto de vista es fundamental articular conceptualmente el panorama intelectual canario si efectivamente queremos hacer lo que planteamos en este curso que es una historia del arte canario contemporáneo Yolanda me preguntaba cuando hicimos el flyer pero es arte canario contemporáneo y no arte en Canarias yo al principio no entendía por qué la rareza pero me he puesto a repasar los libros y efectivamente no hay ninguno que se haya atrevido a decir que va a escribir sobre arte contemporáneo canario todo el mundo utiliza la estratagema de decir que es arte contemporáneo en Canarias parece indiscutible que se ha hecho arte en Canarias sin embargo resulta cuando menos más discutible el que ese arte que se ha hecho en Canarias sea canario yo creo que el arte que se ha hecho en Canarias no solo es canario sino que además es contemporáneo también parece indiscutible que se ha hecho arte coevo en Canarias que se ha hecho arte coetáneo en Canarias es decir que se ha hecho arte en Canarias en los últimos años ahora que ese arte que se haya hecho aquí merezca el calificativo de contemporáneo o no es decir que asuma los retos que el mundo contemporáneo le plantea al arte y a la cultura eso ya será una cosa que tengamos que discutir pero esa es mi hipótesis de partida mi hipótesis de partida es que hay algo que podríamos me aterra decirlo pero vamos a decirlo directamente algo que podríamos denominar una especie de hecho diferencial canario dentro del arte de las últimas décadas y que ese arte además ha cogido el rábano por las hojas del problema de la contemporaneidad es decir no trataré aquí de hacer una especie de aglutinar personajes en una especie de relato del top ten del arte de los últimos años ni tan siquiera de juntar todos estos personajes y extraer de ellos algún conjunto de metáforas maestras para ser capaz de dibujar o trazar los rasgos más característicos de este conjunto de personajes nunca ha sido muy partidario hacer una historia del arte como historia de las manías de los artistas y el hecho de que las manías sean compartidas no me parece más maravilloso y el hecho de que las manías sean compartidas en un determinado territorio tampoco me parece algo especialmente interesante lo que sí que me parece algo interesante es que en un determinado territorio es decir en una zona local se hayan planteado soluciones que desde mi punto de vista son aptas a problemas de índole global y esa es la hipótesis con la que yo trabajo que efectivamente en Canarias se han planteado soluciones a problemas globales en el ámbito de lo local y que eso es lo que hace que el arte canario sea distintivo por supuesto suponer que hay algo parecido a una identidad canaria del arte esto sí que sería completamente imposible de todos modos ya aparto de la hipótesis vamos a poner otro catálogo que me parece paradigmático junto con una cita de Ángel Balbuena que me parece que explica que explica uno de los problemas fundamentales con los que tiene que tratar cualquiera que aborde este problema de la identidad canaria en el arte decía Balbuena que no está de más notar que generalmente en el arte la obra cosmopolita es lo opuesto a lo universal el valor universal eterno humano lo es a base de ser nacional regional individual bueno esto es casi un axioma del pensamiento canario y español desde al menos la crisis del 98 es decir esta idea de oponer la universalidad al cosmopolitismo parece que el cosmopolitismo necesariamente es un puro esnovismo y seguidismo de las corrientes metropolitanas y la búsqueda de lo universal siempre debe hacerse a través del reencuentro con los orígenes es decir con unos orígenes que nos vincularían a una base regional nacional y local esto es lo que provocaría el que un arte tuviera identidad yo recuerdo cuando discutía con mi amigo Fernando en Padescanse su famosa enciclopedia de la cultura canaria y decía pero bueno esto no tiene nada que ver con los canarios todos estos ítems que colocan aquí y dice pues esto lo hemos hecho estadísticamente o sea hemos ido preguntando a la gente y le hemos dicho tú con qué te identificas entonces la gente decía pues con la manta esperancera con el timple con la virgen de candelaria y tal decía pero bueno pero aquí la trampa es que evidentemente la pregunta es que la pregunta es tú con qué te identificas como canario entonces la gente inmediatamente entendía que lo que le estaban preguntando es con qué puede alguien identificarse como canario que no puede identificarse un belga entonces obviamente resulta que los canarios contestaban cuando les preguntaban usted con qué se identifica o mejor dicho ninguno de ellos decía que se identificaba con la marca de su coche con el colegio de sus hijos con la música que escuchaba con los libros que leía que es con lo que todos sabemos con los que habitualmente nos identificamos ahora evidentemente con la marca del coche que conducimos la marca de la camisa que llevamos o el colegio al que llevamos a nuestros hijos es algo con lo que se identifica un canario y un belga entonces parece que eso no identificaría a los canarios la pregunta inmediata es por qué o sea por qué si la identidad es una cuestión de uno o un colectivo hacia sí mismo es decir por qué si mi identidad depende de mi coherencia conmigo mismo esa identidad tiene que depender de la diferencia con el otro es decir por qué si yo tengo una personalidad coherente y tengo unos rasgos más o menos constantes el hecho de que esos rasgos los pueda compartir con un señor de Sudáfrica alteraría en algo mi identidad es decir por qué hemos normalizado desde los tiempos de Platón esa vinculación entre identidad y diferencia esto me obligaría a dar una clase sobre metafísica no lo voy a hacer pero sí voy a decir sencillamente que esto es una de las cosas más infames que tiene la identidad desde hace mucho tiempo nos hemos acostumbrado a entender que alguien tiene identidad cuando es capaz de identificar al enemigo es decir cuando es capaz de marcar una diferencia con respecto a otras personas yo por lo tanto voy a evitar ese término como ya hizo hace muchos siglos Spinoza cuando en su famoso debate con Hobbes en torno a el pueblo y la ciudadanía es decir qué era lo que iba a constituir el ámbito cohesivo de la nueva república y Hobbes estaba empeñado en que lo único que podía hacer una estornación era un pueblo es decir gente que compartiera cosas que compartiera una lengua una raza una religión una tradición y Spinoza era más radical y decía no las sociedades se tienen que hacer en base a ciudadanía es decir a la sociedad de gente o a la comunidad de gente que no tiene nada en común y Spinoza creó un concepto que a mí me interesa mucho que es el de concierto de accidentes muy en polémica con toda la tradición metafísica si a Platón le hubieran dicho por ejemplo que alguien para identificarse en lugar de decir soy español soy blanco soy varón soy Salas la mami de Cleirá soy tal hubiera dicho pues me gusta el café cargado o me gusta pasear los domingos o me gustan los perros o tal Platón hubiera dicho bueno este es un don nadie es decir porque el café cargado te gustará hoy y mañana menos depende si tienes más sueño o menos sueño los perros te gustarán si no te muerden pero si te muerden pues te dejarán de gustar es decir esto son cuestiones accidentales que no dicen nada de la esencia de la persona lo importante de las esencias de la persona son aquellos elementos que son absolutamente invariables que son los que nos pueden identificar bueno Spinoza porque digamos que definirnos a nosotros mismos en función de un conjunto de circunstancias accidentales pues nos aboca a ser una persona extraordinariamente incoherente en función de que hoy me tome el café más cargado menos cargado más caliente menos caliente o que me den la ducha más caliente menos caliente Spinoza decía no alguien puede identificarse no por su esencia sino en función de sus accidentes siempre y cuando estos accidentes estén concertados o sea siempre y cuando consiga hacer de toda esta constelación de elementos aparentemente intrascendentes un perfil significativo bueno esa es mi hipótesis mi hipótesis es que no esperen aquí rasgos del arte canario que nos permita diferenciarlo del arte belga se trata de buscar rasgos del arte canario que le permita identificarse consigo mismo es decir que no busquen aquí nada parecido a la lógica de las identidades y si mucho más a la lógica de las identificaciones es decir de lo que trataremos de hablar aquí es qué rango de intimidad es decir qué relaciones ha establecido el arte canario con otra serie de cosas a la hora de proponer unas determinadas soluciones culturales para unos problemas concretos bueno este ya les digo que es nuestro principal problema nuestro principal problema es que hasta hasta el advenimiento de la democracia es decir hasta que empieza este curso siempre se había pensado el arte canario en término a dos polaridades la polaridad de la parte identitaria y la parte cosmopolita desde mi punto de vista esto es y ya lo diré a lo bestia el síntoma más evidente de colonialismo cultural es decir para mí el síntoma más evidente de colonialismo cultural es hablar de nuestras cosas en su lengua que es básicamente lo que tradicionalmente hacía el arte canario es decir el arte canario lo que hacía era pues de repente en París se estaba haciendo expresionismo pues aquí se hacía expresionismo en París se estaba haciendo informalismo pues aquí se hacía informalismo en Nueva York se estaba haciendo postminimalismo pues aquí se hacía postminimalismo en Nueva York se estaba haciendo performance pues aquí se hacía performance es decir siempre teníamos siempre importábamos el lenguaje del extranjero que esta sería nuestra parte cosmopolita pero para reencontrarnos con esa condición eterna y universal lo que hacíamos es en ese lenguaje hablar de nuestras cosas y esto es un poco lo que tradicionalmente ha recogido la historiografía del arte canario el primer povera el primer minimalista el primer expresionista extracto el primer y tal y a su vez este primer de cada uno de los estilos lo que tenía que hacer era pues en lenguaje informalista pintar una ulaga o en lenguaje expresionista pintar un teide o en lenguaje por minimalista hacer una una isla básicamente así se ha contado la historia del arte canario volveremos a y esto estaba ya o sea este problema estaba diagnosticado tan pronto como en 1933 y por otra parte por Juan Manuel Trujillo que tampoco era precisamente una de las de los de los vanguardistas más vanguardistas que había dado canarias no leo bien desde aquí bueno pero lo puedo desde aquí no leo nada dice pero lo peor es que en el siglo que en el siglo XX nuestra época sigue los mismos procedimientos ya buscado el hecho diferencial y la fisonomía canaria también en ciertos elementos del paisaje es la manera repito del siglo XIX es decir ya en el año 33 nos estábamos quejando de que siempre que habláramos de lo nuestro teníamos que referirnos al paisaje y que esa era una fórmula romántica esa era una fórmula decimonónica era una fórmula ya caduca en el año 33 los modernos desechan el pico del Teide la choza la vereda en Cerzazales el barranco pedregoso desechan estos elementos del paisaje canarias pero se acogen a otros elementos del paisaje tierras áreas y pensativas del sur de Tenerife tierras volcánicas canarias cactus piteras notables quien diría que estos cactus piteras y notables deben la reivindicación al esnovismo de los que han mirado las reproducciones de un libro de la revista occidente que habla de cierto ismo del que ya nadie se acuerda eso fue literalmente así es decir casi toda la iconografía canaria parte de un libro de la revista occidente que era prácticamente el único libro de la biblioteca de la escuela Luján Pérez que hablaba de unismo el post expresionismo del que ya en el año 33 nadie se acordaba es decir pero que de alguna forma conformó toda la tradición del imaginario o gran parte de la tradición del imaginario del arte canario curiosamente aquella se detecta el primer problema y es que lo nuestro es suyo es decir la idea que tenemos de lo nuestro que es una idea eminentemente exotizante es una idea claramente heredada es decir el exotismo es un invento de la metrópoli la diferencia es un invento de la metrópoli es decir en principio cuando alguien dice algo parecido a es que los canarios somos diferentes ya es un signo de colonialismo cultural jamás un neoyorquino diría los neoyorquinos somos diferentes los neoyorquinos son iguales los neoyorquinos son ellos mismos no son diferentes nadie son lo que son el diferente será el otro es decir cuando alguien ya se siente diferente cuando alguien en principio siente una aparente excepcionalidad es que evidentemente está jugando con respecto a sí mismo es que evidentemente está jugando ya un rol exotizante que solo puede estar en la cabeza del metropolitano ¿por qué en la cabeza del metropolitano? porque básicamente la modernidad consiste en una pérdida de identidad es decir la modernidad es una cosa que inventan las revoluciones burguesas y las revoluciones burguesas básicamente lo que proponen es que frente al modelo del antiguo régimen que es un modelo basado en el origen es decir basado en el cultivo de la tradición basado en términos artísticos en la imitación es decir basado en en mi propio legado en mi alcurnia que era el capital que tenían los aristócratas los burgueses decían no, no nada de orígenes que esto yo no tengo o sea lo que tenemos que crear es una cultura basada en el porvenir el progreso es decir la capacidad de hacer advenir cosas cosas nuevas entonces toda una cultura que estaba montada mirando hacia atrás de repente se pone a mirar hacia adelante ¿qué ocurre? que perdemos la identidad o sea básicamente la identidad es seguir los patrones de nuestros orígenes es decir la identidad es ser idem es ser lo que siempre habíamos sido es decir es seguir siendo lo que siempre habíamos sido los burgueses dicen no, no nada de identidad ahora perfectibilidad nada de cuando nacemos ya somos mujeres o somos varones o somos blancos o somos aristócratas o somos labriegos o somos judíos o somos cristianos no, no cuando nacemos somos un cacho de carne y lo que tenemos que hacer es algo con ese cacho de carne entonces ahí evidentemente ya no se trata de practicar la identidad de ser lo que siempre habíamos sido sino de practicar la perfectibilidad entonces a partir de ese momento el ciudadano y para esto además inventamos una máquina fantástica que es la ciudad la ciudad es el territorio y la advenediz la gente abandona el pueblo abandona ese sitio donde está en la condición de alguien en los pueblos todo el mundo es alguien el boticario es el boticario el cura es el cura el guardia civil es el guardia civil el tonto el pueblo es el tonto el pueblo el marica es el marica el no sé qué todo el mundo tiene su y no se puede escapar de ahí sin embargo uno llega a la ciudad y aparece en este territorio desconocido uno se sube en el tranvía y está rodeado de gente que no sabe quién es es decir ese aspecto siniestro que tiene la ciudad bueno pues esa sensación de hemos perdido la identidad y cómo recupera entonces el área metropolitana su identidad cuando su identidad es precisamente haberla perdido pues por esta lógica de la diferenciación que antes les decía que también ha estudiado Edward Saiz es decir el otro se crea la figura del otro y entonces yo por lo tanto recupero mi identidad a negativo yo no me identifico con nada de hecho la metrópoli inventa una cosa fantástica que es la bohemia la bohemia es la cultura de los señores que se identifican con aquello que no les es propio entonces los artistas les empieza a interesar el arte japonés el arte de Bali el arte de las islas de no sé dónde el arte de las de las máscaras africanas se identifican con todo lo que no les es propio pero sin embargo mantienen una clara distancia con el otro y en función de ese yo no soy ese adquiero una identidad dentro del territorio moderno que es el de la pérdida de la identidad y los que no estamos en la metrópoli pues tenemos que cumplir nuestro papel que es el de ser el otro es decir el de jugar el elemento exótico esto en España ha sido terrible tradicionalmente porque a finales del 19 los artistas españoles tuvieron mucho éxito en Europa o sea Darío Regoyos en Bruselas Picasso y Zuluaga en París en fin los artistas españoles en el siglo XIX se fueron a Europa y tuvieron un gran éxito ¿y por qué tuvieron un gran éxito? porque hicieron el exótico es decir cuando fueron a hacer pintura francesa nadie les hacía ni puñetero caso pero cuando fueron a hacer pintura española que fue un invento que consistió en inventarse la leyenda negra la leyenda negra no la inventaron los europeos la inventamos nosotros solitos nosotros nos pusimos a pintar toros flamencas gitanas aceitunadas y tal eso tuvo éxito y entonces inmediatamente dijimos bueno pues vamos a repetir el éxito que ha acontecido en Canarias tuvimos más suerte no nos tocó el rollo traumático taurino gitano cetrino y nos tocó esto mismo pero en versión jardín de las esperides pero también teníamos que jugar al exotismo local que todavía hoy sigue rindiendo unos réditos absolutamente fantásticos bueno todavía ahora muchísimo más porque ahora ya el comercio con la diferencia se ha convertido ya en una de las industrias fundamentales del mundo actual bueno pues volvamos entonces a este a este problema de la imagen autoexotizante de Canarias en torno a ese libro el libro de Frank Rowe del realismo mágico y dice la fisionomía el hecho diferencial de Canarias hay que buscarlo no en el paisaje sino en el hombre en el conjunto de relaciones que el hombre que vive en estos peñascos ha tenido con el mundo con el hombre y con otras cosas cuando se sepa la actitud del hombre de Canarias frente al mundo frente al hombre y frente a las cosas entonces se sabrá lo que es Canarias bueno esta es mi hipótesis mi hipótesis es que por alguna extraña razón o quizá no tan extraña Canarias siempre ha tenido en mente una especie de complejo cultural que consiste en decir nosotros tenemos menos historia que Santiago de Compostela ¿no? y como además no tenemos un idioma como los vascos y los catalanes pues como nos vamos a diferenciar pues por nuestra geografía ¿no? es decir por nuestra naturaleza y entonces aquí hemos tomado la clara determinación de que Canarias no tiene historia diferencial ¿no? y que lo que lo que tiene que identificar a Canarias es la naturaleza ¿no? y entonces nos hemos olvidado del hombre y nos hemos centrado en este problema o bueno no nos hemos olvidado de todo del hombre porque quiero decir que ha sido ha sido recurrente esa idea de Pedro García Cabrera del hombre en función del paisaje pero si es verdad que cuando se habla del hombre en Canarias siempre se habla de un hombre que está clara y totalmente determinado de una forma absolutamente romántica absolutamente decimonónica absolutamente positivista por el paisaje lo que la idea de que el individuo insular está tan absolutamente marcada por unas circunstancias geográficas determinantes que determinan su identidad y todo su posterior modo de hacer es una idea recurrente dentro del imaginario artístico de lo canario bueno esto sí que lo voy a pasar muy rápido pero la idea central del libro de Frank Rowe era bueno primero el libro de Frank Rowe habla del postexpresionismo una cosa que en Canarias no se podía ni pensar porque no había habido expresionismo pero básicamente la idea es la idea parte sobre todo para Frank Rowe parte del terror que le entra a Sabinio y a Giorgio de Quirico haber inventado el arte moderno el arte moderno en principio les dio la sensación de que se les había escapado de las manos que tanto urinario tanta chorrada tanto dejar de dibujar tanto cuadro abstracto tanto no sé qué al principio estaba bien como gracia pero oye que parecía que nos lo habíamos tomado en serio y esto se había convertido en un caos absoluto en el que ya cualquier tomadura de pelo se había convertido en arte que mierda es esto y entonces se produce el famoso retorno al orden de los años 20 y 30 en el que entre otras muchas constantes la idea central era la idea de la estereometría volver a a la rotundidad nada de lo que era el arte de la época piensen que el arte de la época es el arte del constructivismo que básicamente era el arte de abandonar el arte más todo el eje Moscú-Berlín es decir todo el fotocolash berlínes que básicamente era fragmento 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 figura rota figura rota figura rota es decir dispersión frente a eso el acabamiento la contención la estereometría la volumetría esto curiosamente entronca con la gran tradición del 98 español en el 98 saben que es el final de nuestra crisis identitaria España siempre había sido un imperio en el que no se había puesto el sol nuestro imaginario era un imaginario imperial cuando dejamos de reconquistar países cuando en España se empezó a poner el sol cuando dejamos de tener colonias dijimos bueno entonces ahora que somos si ya no somos un imperio y entonces a Unamuno y a Ganivet y a Zorín y a los regeneracionistas y a todos estos individuos un poco marcianos pues les dio por pensar que España se tenía que hacer como un concierto de regiones inventó esta cosa que pesa como una losa todavía hoy y es que esas marcianadas que decía Unamuno de el cosmopolitismo castizo y el y el y el europeísmo localista y cosas así es decir su obsesión era que bueno su obsesión su obsesión básicamente era leer a Taine y a Renan es decir a todos los tradicionalistas franceses que eran claramente antijacobinos es decir antimodernos o sea anti París es decir anti una ciudad metropolitana que se estaba comiendo las provincias es decir que estaba comiéndose que estaba que estaba imponiendo el francés medio y estaba acabando con las tradiciones locales y entonces frente frente a este jacobinismo republicanismo y mentalidad burguesa pues había una serie de pensadores que decían que no que había que volver a las raíces al al sentimiento local y su hipótesis es que al hombre lo hacía el medio y que por lo tanto no se podía escapar de la geografía y el medio el medio para un amuno ya lo saben bien era el medio castellano era un medio pedregoso deshidratado esquelético tosco bruto o sea no sé si han leído en torno al castricismo y tal las descripciones que hace un amuno de los castellanos pero son verdaderamente aterradoras o sea prácticamente describe un 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 imbécil integral lo más aterrador es que esto lo describe con una pasión que no lo describe para decir Dios mío mi vida que bruto somos a ver si mejoramos un poco no no sino que dice Dios mío mi vida que bien que bien tener gente pobre en nimbos de sentido bruta y embrutecida pero tosca tenaz dura en fin una cosa un poco sorprendente y tuvimos la desgracia de que un amuno pues le desterraran a Fuerteventura y cuando llegó a Fuerteventura dijo coño esto es castilla pero lo bestia y entonces ya a partir de ese momento empezó a haber piedras ahí por todas partes y camellos y aulagas y no sé qué y aquello le pareció pues la quinta esencia de lo ideal y entonces empezó a promover eso que estaba de lo que sé que estaba quejando aquí Trujillo que es bueno hemos 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 acabado con el viejo regionalismo que era el regionalismo de la Orotava o sea el de la mirada del míster es decir el de la postal del aparcero feliz trabajando para el inglés llevando plátanos al Canary World de Londres donde todo era pues eso jardín de las espérides donde todo era eudemónico y nadie sufría y tal hemos pasado de esa imagen a la imagen del sur pero seguimos con lo mismo es decir seguimos con esa con esa idea recalcitrante de que es el medio el que hace al individuo y por lo tanto la imposibilidad de entrar en el plano de la historia que no es del todo cierto porque a pesar de que no se ha parado de hablar de la relación de la escuela Luján Pérez con la con la naturaleza realmente lo que pintaba Oramas y lo que pintaba al principio Luján Pérez eran proletarios era lo más parecido a lo que teníamos aquí con Luján Pérez y además Oramas se pasó el día pintando las casas del risco que son casas urbanas no casas que es Las Palmas que es la ciudad pero bueno vamos a quedarnos a esto volveremos vamos a quedarnos solo con esta idea de la rotundidad de la figura y sobre todo esta relación orgánica entre el fondo y la figura es decir hay una figura que como ven responde o sea tiene esa misma característica arquitectónica la trabajadora que la pitera es decir esa dimensión perfectamente acabada y tal en las próximas clases volveremos mucho a la idea del dibujo que es otra de las ideas recurrentes en el arte canario el arte canario incluso cuando se hace surrealista es un surrealismo extraordinariamente dibujado es decir Oscar Domínguez no hacía una línea sino tres pero vamos a quedarnos solo ahora con esa idea del acabamiento y la estereometría muy vinculada a la idea de la raza todo esto se le ha llamado siempre indigenismo a pesar de que Felo Monzón repitió por activa y por pasiva que él no estaba haciendo indigenismo sino que estaba haciendo nuevo regionalismo no le gustaba nada la palabra por lo menos hasta el año 75 pero de niega de ella en el 56 en el 60 y tal a pesar de que la idea de la raza es muy constante la idea de la raza también es muy noventallochesca la raza es el hombre hecho por la geografía y por y por el clima es decir no se trata de una supuesta raza autóctona que en este caso sería una raza como ven además negroide sino la idea de la determinación del medio sobre la figura del 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 individuo bueno más ejemplos esto no se puede poner para que yo lo vea un poco es que no sé por qué no consigo yo ver aquí las diapositivas y no sé lo que estoy poniendo bueno aquí hay más dibujos y tal incluso después de la guerra se mantiene esta idea bueno aquí sí que debo hacer un apunte muy rápido si es verdad que cuando que cuando se hace la tradicional polémica entre entre vanguardias y regionalismos básicamente todo esto está muy mediatizado porque entre medias tenemos una guerra civil y entonces si es verdad que la mitad de los pintores estaba metiendo en la cárcel o fusilando a la otra mitad de los pintores o sea buena parte de nuestra tradición pictórica eran coroneles y la otra mitad de nuestra tradición pictórica eran gente represaliada claro meter en meter en en el mismo saco al represor y al represaliado suena un poco raro pero sí es cierto que formalmente tenían unos referentes muy similares bueno este es el famoso libro de de Franro y y les pongo la la rosa de los vientos al lado que era la la revista de Trujillo y de Pestana y de y de Espinosa y tal pues para que vean que la influencia era realmente importante en todos los aspectos bueno esto esto era un poco los pintores del libro de Franro que básicamente eran los pintores del porque no eran los pintores de Arlau sino los de bueno básicamente eran los pintores de Ivalori Plastici que como ven con un punto más siniestro pues digamos que era una pintura muy poco vanguardista bueno y estos serían los pintores afectos al régimen que realmente cuando vemos a Guiar y a Guezala hombre si los pintores afectos al régimen son pues Bonin y Martín González y tal porque en realidad son pintores menores que no deberían estar en ninguna historia del arte pues puede haber más diferencias pero con los pintores malos buenos realmente la continuidad es bastante llamativa con un toque un poquito más kitsch si quieren bueno solo nos quedamos con una idea que luego podremos discutir y es que durante al menos 60 años Canarias tiene un solo tema el arte canario tiene un solo tema que es Canarias y además es un tema absolutamente centrípeto absolutamente obsesivo absolutamente centrado en sí en sí mismo y se convierte en un elemento como ven en una isla estereométrica de la que parece que somos incapaces de escapar incluso cuando trabajamos cosas tan supuestamente livianas y etéreas como el viento es decir el viento se convierte en una cosa forjada en una cosa pesada de todas las esculturas de Chirino esta que quizás sea la más centrífuga pero al final siempre tiene como ese elemento centrípeto además de ese aspecto extraordinariamente grave que tradicionalmente tenía el arte canario con una excepción quizás porque fuera el emigrante menos emigrante porque volviera muy rápido a Canarias que es la de Pedro González Pedro González sí que es un artista que no pinta Canarias por lo menos el Pedro González de los años 60 y 70 y que tiene un aire más expresionista pinta más figuras solas y sobre todo se inventa un tipo de informalismo muy extraño que es un informalismo antimatérico que no es un informalismo consistente él sabe que practicaba como dice maliciosamente Ramiro tenía una máquina de Pedro González leer las imágenes y practicaba siempre unos lavados característicos que consistía en pintar a base de quitar el pintaba primero después le daba un lavado y quitaba la pintura y el resto era su resto matérico que era más entonces su pintura al principio la pintura buena era mucho más ligera mucho más etérea y sus motivos son más existencialistas son más modernos son más los motivos de alguien que ha perdido la identidad y que está moviéndose despistadamente por el mundo bueno cuando se hace referencia al arte del que ya vamos a hablar que es el arte de los años 75 y 80 siempre vuelve esta idea recurrente que es que lo que caracterizó al arte de los años 80 es el retorno de la naturaleza lo cual está basado en varios en varias afirmaciones difíciles de sostener primero porque lo que tenemos que sostener es que si vamos a retornar a la naturaleza es que alguna vez estuvimos en la naturaleza que debió ser en los años 30 debió ser con la escuela Luján Pérez pero insisto que en la escuela Luján Pérez había más hombre aunque fuera hombre en función del paisaje que naturaleza después que había desaparecido con las vanguardias cosa que tampoco es cierta es decir no desaparece la naturaleza en Millares no desaparece la naturaleza en Chirino y por supuesto no desaparece en la naturaleza en las vanguardias internacionales es decir no desaparece la naturaleza en el land art ni en el post minimalismo ni en el body art ni en nada que se le parezca y se supone que todo esto sucede porque claro la sola mención a la naturaleza durante el franquismo sonaba extraordinariamente dura es decir el franquismo tiró mucho del repertorio noventayo chiste saben que Franco fue el mayor promotor del mundo de romerías y tabarras sindicales y tal y que le gustaba más un traje de maga que un tonto lápiz porque precisamente era porque él era así que muy claramente antijacobino es decir entonces esa idea de la construcción de la España de los pueblos era absolutamente afecta por supuesto por vía folclórica entonces en aquel momento tratar la naturaleza al parecer era imposible pero a partir de los años 80 esto se hace más normal volveremos a esa idea del retorno a la naturaleza más a menudo y vamos a entrar ya un poco en materia rapidísimo porque me ha alargado muchísimo en esta introducción básicamente los referentes a finales de los 70 y principios de los 80 es la pintura extracta bien la pintura extracta de tradición norteamericana de campo de color y sobre todo esa extraña lectura que hicieron los franceses los franceses del soporte superficie de esa pintura norteamericana en una mezcla extrañísima que no les puedo contar ahora pero que mezclaba pues eso mezclaba la pintura de campo de color con el maoísmo con Pleinet con Lacan y con el materialismo diadéctico una cosa un poco marciana al final salía esto grandes grandes planos de color en el que una vez más esto sería como de los últimos ejemplos ya de colonialismo cultural como ven yo utilizo el lenguaje de los otros el lenguaje abstracto pero termino viendo en él a mi isla es decir termino reencontrando en él a lo mío hablo de lo mío en el lenguaje de los otros en cualquier caso hay una cosa que sí que me resulta destacable y es que los artistas canarios parten del ámbito de la extracción la extracción es el arte modernista por excelencia es es el arte del nihilismo es el arte del quitar 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 referencias hasta dejar prácticamente la nada entonces de alguna forma el arte canario de los años 80 no no que los años 80 es una época eminentemente figurativa curiosamente se reconoce en una tradición que es la tradición cosmopolita nihilista de pérdida de identidad el proceso de vaciamiento del 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 cuadro bueno estos son los cuadros de juan jose de gil de la época como ven son cuadros de campo de color así muy definidos al principio eran más más rotco no más más etéreos más más impresionismo abstracto por así decirlo y luego inmediatamente como casi todo en canarias aparece una línea más definida más más cortante esto seguramente porque había una expresión de modem que se dio muchísimo en la época en la época de barcelona por una parte es decir de todo el mundo del grupo trama de los amigos de tapies que estaban peleándose con los conceptuales de la época y por otra parte de las exposiciones de arte norteamericano de la juan mark muy especialmente la exposición de robert motherwell del año 80 que tuvo una gran influencia en los artistas canarios que estaban estudiando en madrid y bueno motherwell más o menos hacían estas cosas que recuerda muchísimo a esto que he visto y hay otro otro digamos que referente fundamental porque en la época del PSOE era como bueno pues era una persona extraordinariamente influyente y que determinó mucho la política cultural canaria de los años 80 que era Manolo Padorno Manolo Padorno como ven aunque él sería un artista de otra generación anterior un poco anterior a este curso aunque como ven ha seguido seguía pintando también después de la una vez llegada la democracia su referente fundamental y bueno además de jazz perdión y tal pero sí quisiera quedarme con esa idea que ven ahí de ese bodegor en el que es una superficie absolutamente plana y luego cuatro o cinco elementos estereométricos y tridimensionales en la parte de arriba su referente fundamental era Divencor y sí que me interesa este referente por una cosa porque Divencor es un pintor abstracto muy tardío que básicamente su referente es muy figurativo Divencor lo que lo que pinta son cuadros abstractos como si viera el territorio desde un avión es decir si ahora hubiera tenido el Google Maps pues hubiera hecho hubiera estado encantado es decir básicamente lo que está haciendo son las parcelas que se ven en el territorio desde arriba y si ven sus obras anteriores se ve muy claramente como el avance hacia la abstracción se hace desde la percepción del territorio desde la percepción del paisaje y siempre un paisaje mirado desde el interior hacia el exterior es decir esta referencia de estoy viendo desde dentro y desde dentro veo una afuera y son los elementos arquitectónicos que me genera el paisaje el que me permite encontrar estas grandes figuras de campo de color esa idea de que la estructura abstracta deriva o deviene de una arquitectura que nace del paisaje yo creo que es fundamental para entender toda esta estructura de planos del arte canario de la época esto ya son obras de Juan José Gil más tardías en las que como ven todos estos planos abstractos se ordenan para configurar un territorio a todos estos cuadros ya volveremos porque son muy similares a los cuadros que estaba haciendo Palmero en esta época que bueno que son estos y que son el motivo de la próxima clase sí que quisiera solo que vieran una cosa y es que agarro un cuadro abstracto lo veremos más claro ahora en el cuadro de Gonzalo González y juego con el abatimiento de ese plano es decir agarro un plano abstracto y lo doblo por eso le llamo a esta clase la estética del repliegue y lo doblo y lo pliego sobre sí hasta que configura un espacio de habitación bueno esto es especialmente claro en la obra de Gonzalo González es decir Gonzalo González sí que empieza pintando naturaleza la naturaleza como concebimos la naturaleza que es una naturaleza naturante y no una naturaleza no paisaje el paisaje es lo contrario de la naturaleza el paisaje es la naturaleza antropomorfizada es decir la naturaleza sometida a una visión y a una representación la naturaleza por definición es naturaleza naturante es naturaleza telúrica por ejemplo César Manrique nunca pintó paisaje siempre pintó naturaleza esa supuesta naturaleza volcánica que es la que determina la identidad de lo canario Gonzalo empieza así con un aire muy bagneriano si quieren muy 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 estrimberiano mejor dicho pero como ven inmediatamente toda esta especie de movimientos telúricos de movimientos de placas se convierte en un juego de pliegues y de repliegues el cuadro se fractura a sí mismo en varias capas y estas capas luego van a permitir elementos de pliegue no sé si se fijan que a pesar de que estoy prácticamente viendo la tectónica de placas estoy viendo cómo se mueve el territorio el territorio es un territorio inhóspito es un territorio volcánico y bullente en este momento Tenerife y Gran Canaria bueno siempre son muy diferentes pero en este momento eran muy diferentes Tenerife y Gran Canaria Gran Canaria tenía un aire más cercano al PC más político por eso se hacía eso del soporte superficie de ese rollo maoísta extraño que les cuento y sin embargo Tenerife era más Pedro González por así decirlo muchísimo más intimista la gente pintaba aquí más la incomodidad la incomodidad de la transición la incomodidad del territorio en el que vivo entonces esa idea de que piso un suelo que es incómodo y que se mueve aunque también tenía momentos así un poco más ajardinados la idea del jardín es una idea central a la que volveremos ahora finalmente me faltan un montón de cuadros entre medios en el que básicamente que se me ha olvidado ponerlos que es ese momento en el que Gonzalo se aleja un poco de la isla y pinta el aire de la isla pero todo este juego con los planos termina convirtiéndose en un espacio de habitación en una cajita en un receptáculo en un habitáculo en un habitáculo que aparece que está habitado por el individuo moderno está habitado por los chuches de su hija María que se los manga de la gaveta de su cuarto y los pasa a bronce y aparece en el cubo minimalista todos estos personajillos perdidos y angustiados por las esquinas y también estos muñecajos sus pingüinos y tal a mí me gusta referirme siempre a esta exposición primero porque la monté yo y después porque me parece que se lee razonablemente bien esta idea de las cajitas si vemos la exposición desde aquí vemos una exposición minimalista repetiré mil veces esta idea durante el curso la idea de que el arte actual es un arte post minimalista es decir es un arte post abstracto es un arte que consiste en haber vaciado todos los referentes originarios todos los referentes identitarios todos los referentes premodernos y una vez que hayamos descubierto que vivimos en un cubo vacío descubrir los personajillos es decir como cuando levantamos las piedras en el monte y vemos la vida que se mueve debajo descubrir los personajillos los pobres don nadie los pequeños individuos que viven a la sombra de este mundo nihilista y minimalista en el que en el que habitamos y finalmente después de estos pliegues y repliegues que han convertido lo que en principio era un mundo volcánico y telúrico en un pequeño espacio de habitación pero de habitación razonablemente incómoda o sea de cómo habitar en el nihilismo también tienen su traducción en esta relectura de toda la tradición de la estereometría de la planta canaria en esta versión como ven claramente juguetona es decir otra de las cosas que hace constantemente Gonzalo González es recuperar la idea de la naturaleza como construcción y además como construcción lúdica y jovial y claramente mendaz esta es una imagen que me gusta mucho porque explica muy bien eso que les digo del concierto de accidentes es decir un conjunto de elementos aleatorios y tal pero que se pueden concertar bueno entonces esa idea de más luego todos sus dibujos que son siempre cuadernos de campo en el que la propia naturaleza ya se ve como a la a la vista del del botánico entonces quisiera que retuvieran esa idea de empiezo en el mundo de lo abstracto el mundo de lo abstracto es el mundo del nihilismo del vacío ese mundo de lo abstracto se dobla sobre sí mismo y se convierte en un habitáculo en el que es posible estar y en el que es posible estar habitando las incomodidades del nihilismo las incomodidades de la falta de identidad y luego hay una referencia constante a esa naturaleza estereométrica canaria pero que es una naturaleza inventada jovial y una constante referencia al carácter textual del paisaje es decir el paisaje convertido el texto el paisaje no es naturaleza sino que es un relato es decir es un elemento de carácter textual y por último Juan Gopar hace un recorrido más o menos parecido parte también de este mundo abstracto de los planos y tal me interesa mucho esta obra porque se parece muchísimo a los cuadros posteriores por otra parte algunos de Cristino de Vera Cristino de Vera volveremos a hablar de Cristino de Vera cuando hablemos de la sensibilidad de sintaxis porque tiene más referencias con ellos pero quisiera de nuevo volver a centrarme en esta idea la idea de estar hablando de un plano abstracto es decir de un plano que es puramente un plano pictórico que es representación hablando de representación lo contrario de la ideología es decir es un cuadro que habla de cuadro y al mismo tiempo que estoy viendo un plano que es absolutamente vertical también veo una lógica del abatimiento que es el que me permite meter ese plano de la representación en el plano de la realidad piensen que si yo veo el plano del cuadro lo que estoy viendo es un cuadro y por lo tanto estoy viendo el elemento de mediación y si yo y si aparece un trampantojo es decir si aparece una perspectiva lo que estoy haciendo es una mentira una mentira verosímil entonces cuando yo juego con los dos planos a la vez básicamente lo que estoy diciendo es estoy construyendo paisaje estoy construyendo una realidad estoy construyendo una verdad pero la estoy construyendo desde un montaje y es de un montaje técnico de un montaje artístico bueno Gopar empieza con estos planos que como ven son absolutamente planos sin ese elemento del abatimiento y empieza a hacer todos estos grabados que se parecen bastante a esa idea de la cajita de Gonzalo de ir plegando el elemento abstracto de la primera época hasta convertirlo en un entorno habitable es decir hasta testar la posibilidad de habitar el nihilismo de habitar ese espacio abstracto de ese espacio vacío el espacio de la modernidad voy a ver si lo explico esto muy rápido y ya me callo Gopar pasa la pintura abstracta en principio es una pintura que ya les digo que es como la pintura modernista por excelencia es la negación de todos los viejos habitantes premodernos de la pintura los dioses las vírgenes los generales a caballo los grandes ciclos históricos los grandes ciclos dogmáticos de la religión básicamente la modernidad es decir pero que mierda es todo esto todo este mundo aristocrático de gente que miraba para atrás y a partir de ese momento se hace un arte que es el arte de la pérdida de la identidad que es la música que no se puede cantar la música que no se puede bailar los cuadros que no se dejan ver la literatura que no se puede entender que es básicamente el arte moderno un arte de vaciar 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 y esa era la gran utopía moderna es decir la utopía de la práctica sistemática del nihilismo Gopar traduce esa utopía fuerte del modernismo nihilista a algo que podíamos llamar pattern and decoration es decir algo parecido a estampación textil es decir algo que se parece menos a un cuadro que a un mantel de picnic o algo así esa idea de primero quitarle trascendencia aurática a la tradición modernista y después domesticarla domesticarla no en el sentido de controlarla sino de hacerla doméstica es decir de bajarla de tono de poder convertir el nihilismo en un mantel de picnic me parece que es con esa dimensión claramente decorativa fíjense que aquí lo que estamos haciendo es una cosa tan extraña como básicamente el axioma básico de la pintura modernista es el ornamento delito pues aquí consiste en ornamentar la falta de ornamento hasta el punto de convertirlo con una especie de elemento textil bueno y siguiendo esa lógica que veíamos antes de coger ese elemento nihilista y plegarlo y replegarlo sobre sí mismo hasta convertir un habitáculo parte de todos estos aparentes restos de cuadros y con ellos se empieza a construir algo parecido a estos chiringuitos de playa pero en versión modelo otra de las cosas que me parece curioso tanto del arte de Gonzalo como del arte de Juan Gopar es que se quedan en esa escala es decir uno de los problemas que también serán recurrentes y de los que hablaremos mucho aquí es el problema de escala yo creo que claramente hacer arte en Canarias tiene mucho que ver con tener un especial sentido de la escala ahora vivimos en un mundo bastante idiota bastante americanizado que consiste en que o todos nos lo ponen a escala 1-1 o todos literal o no lo entendemos pero bueno tradicionalmente veníamos de un mundo en el que si alguien veía una cosa pequeñita y era un modelo entendíamos lo que se nos estaba diciendo es decir yo puedo entender que esto es un sitio habitable a pesar de que no quepa es decir entiendo la idea del modelo pero piensen una cosa que es la que yo quisiera traerles aquí a colación es decir Gopar parte de un cuadro que es una cosa urática que está en una sala de arte Benjamin decía si tengo que ir a él entonces es que tiene aura si él viene a mí que es lo que pasa con la fotografía cuando me la bajo de la red entonces no tiene aura entonces parto de un cuadro que sí tiene aura y él lo coge lo rompe lo despieza lo rompe y con él hace un un cacharro es decir un modelo de habitáculo pero luego lo vuelve lo reinstala lo vuelve a colocar en un sitio específico vuelve a hacer con él algo site específico lo vuelve a colocar en un sitio y curiosamente lo fotografía es decir lo convierte de nuevo en una obra de arte aquí no sabríamos muy bien cuál es la obra de arte si la obra de arte es eso que podíamos entender que es una escultura que está dentro la obra de arte es la fotografía que también aparece marcada y colgada en la propia galería con ese juego barroco de la obra dentro de la obra aquí vemos las piecitas que son el resultado de ese pliegue y repliegue de los planos abstractos sobre sí mismos y esta es la versión de escala 1.1 que se hizo aquí en el TEA en el que ya digamos que estos habitáculos se convierten físicamente en habitáculos donde estar donde que son habitables chiriquitos de playa en el que él bueno luego nos lo podrá contar pero desarrolla toda pues toda la historia de su memoria de su memoria personal y marinera pero de momento vamos a a quedarnos con esa idea con la idea de que estamos viviendo en un cuadro y estamos viviendo en un cuadro que es un cuadro abstracto es decir es un cuadro ni lista o sea estamos aprendiendo a doblar a plegar nuestro propio trabajo con el objetivo de hacer del repliegue de nuestro propio trabajo de esa base ni lista de esa base abstracta un sitio donde habitar y lo estamos haciendo básicamente con un procedimiento que consiste en recuperar las cosas que nos trae la playa es decir estamos construyendo con los restos del naufragio con los restos del naufragio de la modernidad de esa utopía moderna que es la utopía del vamos a vivir en el territorio de la pérdida de la pérdida radical de la de la de la identidad esa utopía con la posmodernidad se va al traste y tenemos una serie de artistas que quieren seguir habitando esa utopía esto es realmente extraño porque los años 80 eran unos años extraordinariamente condescendientes con la falta de coherencia y era bastante evidente que los artistas canarios de los años 70 y de los años 80 se habían equivocado en sus referentes es decir una vez más habían utilizado unos referentes que ya eran bastante antiguos cuando los descubren como nuevos sorprendentemente y esa es una de mis hipótesis de trabajo lo que les caracteriza es que a pesar de que el contexto era enormemente condescendiente con la idea de bueno si te has equivocado abándónalo y reinventate es decir lo que hicieron estos artistas fue básicamente seguir incidiendo en su error es decir trabajar a partir de su propia tradición es decir no abandonarla sino cambiarla constantemente es decir cambiarla radicalmente bueno pues si tengo que pasar a un mundo más escultórico más performático más que hable más de los entornos de la habitabilidad y tal voy a hacerlo pero voy a hacerlo a partir de mi obra es decir dejando un claro reguero de cuál es la línea de trabajo esto yo creo que es fundamental en el arte canario porque en canarias en general en las provincias no se puede trabajar de otra forma es decir al no tener contexto el contexto lo tienes que llevar como un caracol a tus propias espaldas es decir tu propia obra tiene que reconstruir el propio contexto en el que tiene que ser entendida por eso los artistas canarios son unos artistas muy académicos es decir son unos artistas que tienen que tirar de su propia memoria y de su propia tradición para que se entienda cada uno de sus pasos cuando alguien vive en Nueva York es muy fácil entender cuáles son los pasos hay un contexto en ese contexto yo tomo cualquier determinación y por contraste esa determinación es leída aquí luego hablaremos de ello esto es completamente imposible entonces las determinaciones las tengo que tomar con respecto a mi propia obra tengo que arrastrar mi propia tradición para que pueda ser recreada y y encendida bueno y me falta me falta una imagen que pensé que tenía que es una imagen que a mí me gusta mucho en la que se ve el cuadro el 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 chiringuito de playa hecho a base del de los rostros de la ruina del del cuadro más la fotografía del chiringuito de playa instalado o sea es una especie de Joseph Kossuth saben aquella obra de una y tres sillas pero pero en versión infinitamente más compleja infinitamente más barroca porque no queda nunca claro cuál es el origen o sea cuál es la imagen real cuál es la representación de lo real y cuál es la representación analógica de lo real es decir es todo un es todo un bucle en el que básicamente lo que estoy desarrollando son estrategias para entrar y salir de la modernidad esta es una idea que quisiera discutir con ustedes también recurrentemente bueno Juan es de es de Lanzarote eso quiere decir que vive en una isla que es un parque temático de sí misma esto es especialmente interesante porque Lanzarote conforme más auténtica quiere ser es decir cuando quiere cuando quiere conservar sus tradiciones es decir cuando quiere volver a sus orígenes pues entonces tiene que ir a la geria y hacer que se planten ahí unas uvas para que den mal vacía claro como eso es absolutamente meterlo imposible meterlo ya en la realidad en una realidad de mercado que tenemos que hacer pues disfrazar a unos funcionarios del cabildo de campesinos para hacer que efectivamente lo que nosotros pensamos que es lo real es decir lo auténtico y que lo auténtico no tiene ya ninguna base real lo que tenemos que hacer es ficcionarlo es decir en fin vivimos en unas islas en las que conforme más auténticos queremos ser es decir más inauténticos tenemos que ser es decir cuanto más cuanto más queremos recrear una vieja base económica que suponemos que es la base económica de lo auténtico lo que tenemos es que recrearla en versión parquetematizada que es lo que nos permite conservar introduciéndolo en la cultura del espectáculo la idea de lo auténtico y esto es así esto no es ni mejor ni peor esto es claramente tomar conciencia de que Canarias es un laboratorio perfecto para entender la forma de vida moderna y la forma de vida contemporánea que es que personajes absolutamente carentes de identidad vivimos en una escenografía en la que lo auténtico forma parte de la economía productiva en la medida en que es crecientemente inauténtico y ante este problema lo único que podemos hacer es crear todos estos juegos de entrar y salir o sea nada de decir me voy a ir a lo auténtico y esto es lo mío y estos son mis orígenes y tal o todo lo contrario me voy a hacer absolutamente cosmopolita y me voy a enterar de cuál es la última moda que se esté haciendo en Nueva York y practicarla a pies juntillas ninguna de estas dos soluciones va adquirida la única solución posible desde mi punto de vista y eso es lo que yo creo que caracteriza al arte canario son todas estas estrategias para entrar y salir de la modernidad para entrar y salir del territorio de la autenticidad de la autoridad de la identidad del territorio de lo cosmopolita y con eso aprender a crear un territorio habitable un territorio comprensible bueno y con esto lo dejo ya aquí para luego tener la mesa redonda vamos a descansar muy poco como un cuarto de hora o una cosa así y a las seis y media como ya hemos previsto empezamos la mesa vale ah y perdón me han dicho que les diga que 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 los que quieran el certificado tienen que firmar a la entrada y también a la salida o sea que que luego que no se vayan sin firmar se libero ya de contada de contada que la cosa así o so que Gracias.